El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha protagonizado este viernes, inicio de la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo, un mítin exprés en Segovia. En la céntrica Plaza de Meña del Campo, junto a la simbólica estatua de Juan Bravo, Rubalcaba ha intervenido con la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. Les ha acompañado el secretario regional Julio Villarrubia, la candidata al Parlamento Europeo, Irache García, el senador Félix Montes, el secretario provincial Juan Luis Gordo y el alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez. Durante su intervención, que ha durado unos 20 minutos, Rubalcaba ha animado a los sogollanos a votar para cambiar la política económica europea. En este sentido, ha considerado que Obama acertó ante la crisis, Merkel se equivocó. El secretario general de los socialistas ha asegurado que Europa está metida en nuestra vida. Estas son unas elecciones excepcionales que marcarán si Europa sale o no de la crisis. En su opinión, no se saldrá mientras no se cree empleo. Poco antes del mitin, Rubalcaba ha sido recibido por la nueva alcaldesa, Clara Luquero, en la Plaza Mayor. A continuación, ambos han bajado la calle Real hasta la Plaza de San Martín a pie.